Música Hoy nos encontramos en la exposición de banda de las chicas Mini Venezuela y yo he ido conociéndolas cada una de ellas poco a poco y me tuve que sentar porque dije tengo que estar al tamaño de ellas para hablar mejor, ¿verdad? Sí ¿Cuál es tu nombre y cuál es tu hobby? Mi nombre es Alestima Iber, tengo 9 años de edad y me gusta bailar y cantar ¿Cuál es tu nombre y qué es lo que más te gusta hacer? Muy buenas tardes, mi nombre es Jacqueline Chantal Maestre, estoy muy orgullosa de estar aquí me gusta modelar, bailar, hacer muchas cosas ¿Cuál es tu nombre y qué estudias? Buenas tardes, mi nombre es Natalie Marabay y estudio, y tengo 10 años de edad y estudio en quinto grado Quinto grado, excelente, sigan estudiando que eso es lo que tenemos que hacer bellas, preciosas, modelos, pero ser profesionales, ¿verdad? Sí Todas las venezolanas somos así, ¿cuál es tu nombre y cuál es lo que más te gusta hacer? Bueno, mi nombre es María Chiquinquirá y lo que más me gusta es modelar y cantar ¿Y cantar? ¿Y si te digo que me cantes un pedacito lo hace? Te da pena, estás asustada, pero ¿y cómo haces si tuvieras un escenario, si tuvieras en el Miss Venezuela y tuvieras que cantar? No, no lo harías ¿No lo harías? No Hay que prepararte porque todas las Misses, las modelos y las que estamos en concurso tenemos que prepararnos para estar en una tarima y hacer lo que sea en la tarima ¿Cuál es tu nombre y cuál es tu hobby? Mi nombre es Franklin Fernández, tengo 10 años y mi hobby es cantar y modelar Hubo uno por ahí que me preguntó que si yo le iba a hacer una pregunta difícil, ay Dios mío, qué idea preguntar ¿Te sabe los nombres de tu papá y tu mamá? Sí, Marianela Quiñones y Rosso López ¿Sabes qué fácil? Pero siempre se tiene que preparar para cualquier tipo de pregunta ¿Quién me faltó? No me faltó nadie Mi nombre es Euris Balsa y tengo 10 años y lo que más me gusta es modelar Modelar también, claro, aquí a todos nos gusta modelar, ¿cierto? ¿Le gustan los tacones? Sí ¿Sí? Los tacones son genial ¿Y le gusta la pose? Sí ¿Y saben que siempre tienen que estar ante las cámaras sonriendo? Sí ¿No los veo? Ah, ya los estoy viendo un poquito Así como los míos, tienen que mostrarlos grandotes Seguimos ya aquí con el último grupo de las Mini Venezuela Conociéndola cada una de ellas antes de la imposición de la banda Hoy estamos en la imposición de banda de la Mini Venezuela Me encuentro con las dos candidatas que faltaban por entrevistar Y saber cuál es su nombre y cuál es su hobby ¿Cuál es tu nombre? Kelly Yumiseva Y mi hobby es bailar y modelar ¿Y cuál es tu nombre y cuál es tu hobby? Caterines García Me gusta actuar, bailar y modelar ¡Wow! Estás preparada para todo entonces ¿Cómo se preparan para el concurso? Demasiado bien Nos preparamos optimistas para la entrega Para el concurso Y bueno, vamos a ganar ¿Y cuál mano te gustaría que te diera? La de Distrito Capital Distrito Capital, hay como tres que se están peleando por esa banda Vamos a ver qué les toca Nos encontramos en la imposición de banda de la Mini Venezuela Ahorita estoy con los padres Y les estaba comentando que soy Gleymar Loyo, Miss Miranda 2013 Las niñas me dijeron que no les hiciera preguntas difíciles Sino que se les hiciera a su papá Entonces vamos a entrevistarlos Y a ver qué tanta capacidad tienen ellos de responder Vamos a empezar por los papás Porque me dijeron que había un poquito y que tenía que ser prioridad Vamos a empezar por un papá que está aquí ¿Cómo se llama su hija? Eury Barça ¿Qué estado le gustaría que representara? Para mí, cualquiera ¿Cuálquiera? Lo importante es la banda Eso es lo que ella quiere, no importa ¿Cuándo empezó a apoyarla? ¿Cuándo le dijo su hija Papá, quiero ser modelo? Digamos que fue cuando salió el anuncio en la prensa Bueno, que sea lo que Dios quiera Que bueno, es que la pregunta no es tan difícil Le seguimos aquí con otro Papá, ¿cómo se llama su hija? Janice Centeno ¿Y qué fue lo primero que pensó cuando le dijo Quiero ser modelo? Bueno, es una carrera bastante difícil, ¿verdad? Y sí, la apoyé porque, o sea, hay que apoyar Pues los hijos hay que apoyar Los hijos hay que apoyarlo en todo Pero yo siempre he dicho que uno tiene que ponerle las reglas De cuál es el límite de lo que hay y de lo que no hay Seguimos con una mamá Que viene a apoyar a su hija Y también tiene otro ahí, ¿verdad? ¿Cómo se llama su hija? Caterines García Y le ha gustado mucho apoyar a su hija en el mundo de modelajes Sí, cómo no ¿Le gustaría que estuviera en el Miss Venezuela? Eso es lo que ella quiere, estar en el Miss Venezuela Bueno, qué bien que se sigan preparando desde pequeña Seguimos con otro papá que nos encontramos aquí ¿Cómo se llama su hija? Juliet Carbonell ¿Y cómo se siente que su hija esté participando? Bueno, ya este es el tercer evento que ya hace de otra academia Que ya viene de otra academia, pues Y nosotros con orgullo hemos hecho sacrificio Me imagino que se pone a leer a ese lebarro No, ya estaba esto, ya estaba alegrísima aquí porque caímos en Miss Venezuela Mi mamá al principio no me quería apoyar Pero cuando estuve en Miss Venezuela Eso pegaba gritos, lloraba y de todo Su padrino ¿Su padrino? Sí ¿Cómo se llama la hija? Juanis Rodríguez ¿Y la está apoyando con todo? Por cierto, claro Hasta comprarle los zapatos a todos Exactamente, con el apoyo a lo que tenemos Qué bueno ¿Cómo se llama su hija? Juliet Salazar Juliet Salazar ¿Y qué pensaste? Como lo mismo que papá ¿Qué pensaste cuando dijo quiero ser modelo? Bueno, realmente ella tiene tiempo con eso Y yo de verdad no quería pues Pero bueno, uno tiene que apoyar a los hijos Y ella ha demostrado ser una niña muy responsable Sobre todo con sus estudios Y yo le dije que por eso yo le iba a conceder eso Pues apoyarla Y bueno, realmente es como tú dices Uno después que se mete en el turno Hasta uno mismo se anima más que ellos Ahora tenemos aquí otra mamá ¿Cómo se llama su hija? Bueno, es nieta ¿Ah, nieta? Sí Angie Valdés Qué bueno Ella participó en la escuela Ella fue reina en el salón Y luego fue reina de toda la escuela Entonces, como ella tiene ese talento Pues sí, ella va muy bien en sus estudios Yo la apoyo Sí Qué bueno, así que tiene que ser Mi abuela tiene fotos Y vaya mía por todos lados Por toda su casa Y le dice a las vecinas Por ahí viene mi nieta Otra mamá por aquí ¿Cómo se llama su hija? Frangely Martínez ¿Y cómo se siente de que esté participando? Pues eso es una alegría Pienso que para todas nosotras Las madres y para los padres Y todos los familiares Ya que es una experiencia nueva Ellas se relacionan con muchas personas Este, es otro ambiente Al cotidiano de ella Todos los días Y bueno Contenta y apoyándola al 100% Qué bueno Eso le ayuda bastante a desenvolverse Y más que estén trabajando desde pequeña Bueno, de verdad un aplauso A todos los papás Que están apoyando a sus hijas Lo felicito muchísimo Y bueno Que sigan así con ese apoyo Haciéndole barra a sus hijas Porque cuando uno quiere esto Es lo mejor que puede hacer Sería la función Guardado a sus hijas Número poder ¿Por qué tú vas a darle ¿Por qué tú eres mi caridad? Miradona Miradona